no es nuevo hasta que haya muerto porque la muerte es un estado que usted no tiene nada sigan Dios siempre se está moviendo en diferentes ambientes ambientes espirituales por eso que los ambientes de Dios en el Señor nada está quieto en la presencia en el ambiente en la presencia de Dios nada está estático siempre hay un movimiento entonces nosotros tenemos que entrar a ese movimiento porque si no quedamos atrás para eso hay que morir por eso el Señor dice que anda buscando a alguien donde posar porque Él es atraído a sí mismo y Él quiere posar en alguien que está muerto escuche el secreto de la cruz el proceso de una persona que está muerta porque cuando una persona está muerta tiene un comienzo y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy Filipenses capítulo 2 verso 7 Filipenses capítulo 2 verso 7 dice la escritura sino que se despojó tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres mire lo que hizo el Señor esto hizo el Señor se despojó de sí mismo tomando forma de siervo Él se quitó Él se despojó sígame hecho semejante a los hombres 8 en Filipenses capítulo 2 ahora el verso 8 y estando en condición de hombre estando en condición de hombre se humilló de sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz por lo cual también se exaltó es exaltado hasta los humos y le dio nombre que es por sobre todo nombre hay un nombre que es por sobre todo nombre pero que se ganó en la cruz si usted no sabe para quien muere no entenderá si usted no sabe para quien muere no entenderá ahora la pregunta para quien tiene que morir cuando mueres escuche le conoces a Él mientras no mueras te conoces a ti mismo por eso que razonas porque no has muerto hay que negarse negarse al yo es un sacrificio todos los días no solamente un domingo ir no es todos los días todos los días tienes que negarte no al demonio sígame no a las entidades a ti mismo porque si te niegas a ti mismo Él entonces toma el control de nosotros porque Él quiere que cada día moramos o muramos Dios quiere que andemos en su gracia y en su misericordia Dios quiere que su gloria permanezca Dios quiere que su presencia esté pero el problema queremos gloria queremos presencia pero nadie quiere morir en el Antiguo Testamento había un sacrificio y un pacto que era por señal nadie puede enviar escuchen en el Antiguo Testamento había un sacrificio y un pacto un sacrificio y un pacto y para enviar al cielo para enviar una señal hay que hacer un sacrificio para enviar una señal en la adoración para enviar una señal en la administración primeramente hay un sacrificio ese sacrificio es morir por eso que muchas veces tú envías una adoración pero no has muerto y tú adoras en tu humanidad y tú alabas pero tienes razonamiento cuestiona por eso hermanos todo el enfoque desde el comienzo del devocional luego la adoración enfocado a la cruz enfocado al sacrificio enfocado a la sangre el secreto de la cruz satanás creía que iba a tener victoria cuando Jesús muriera ya tenía la fiesta lista pero el error de satanás el error de él fue apresurar la muerte de Jesús en la cruz porque cuando él dijo en la cruz y expiró y dijo consumado es dijo la victoria ya está ganada bueno es el Señor por eso necesitamos entonces saber que todo se sujeta aún la enfermedad toda enfermedad se sujeta ahora en el nombre de Jesús alguien diga un fuerte a mí por eso nosotros tenemos que amar la cruz tenemos que saber lo que es la cruz tenemos que caminar en la cruz tenemos que seguir al Señor primeramente en los pasos de la cruz amén yo me recuerdo antiguamente 12, 13 años en la iglesia donde nací pentecostal sígame se reprendía la enfermedad y usaban los pentecostales esta palabra te reprendo en el nombre de Jesús sígame y decían ellos la enfermedad te reprendo en el nombre de Jesús te reprendo en el nombre de Jesús te reprendo en el nombre de Jesús la palabra te reprendo en el hebreo significa parar pasó cuando hay una enfermedad y tú dices te reprendo la enfermedad se para gloria al Señor el secreto de la cruz por eso que su sangre hay victoria alguien dígame con eso y si hay victoria ahí donde la fe comienza por un pensamiento pensamiento y luego obra cuando usted pensó algo porque todo lo que se hace viene por un pensamiento aún el pecado proviene por un pensamiento por un pensamiento por un deseo por una información por una historia y luego se hace la obra usted no peca primeramente por la obra usted peca por un pensamiento usted peca consciente entonces la fe es la misma escuche la fe es la misma comienza por un pensamiento y luego obra fe obra y si usted lo pensó es evidencia que ya ha comenzado escuche la pregunta es cuando comenzó la muerte y porque es necesaria la muerte hermano cuando es necesaria la muerte en nosotros y cuando comienza la muerte en nosotros porque si no morimos hermanos vamos a caminar vamos a hacer las cosas nuestra lógica nuestra manera es ahí el problema que todavía no entramos a la cruz otro texto segunda de corintios 4 10 voy a avanzar rápido hermano porque no me pide la hora segunda de corintios 4 10 llevando el cuerpo en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de jesús para que también la vida en jesús se manifieste en nosotros si la muerte de jesús está entonces se manifiesta en nosotros si tú has muerto se va a manifestar en nosotros 11 porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de jesús cada día estamos entregados a la muerte por jesús dice pero si vivimos pero si vivimos estamos yendo a la muerte por jesús si vives tienes que morir el 12 de manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros en la vida miren lo que que al rea de manera que la muerte actúa en nosotros para vida no es vivir para morir es morir para vivir el secreto de la cruz y el 14 dice y sabiendo que el que resucitó el señor jesús a nosotros también nos resucitará con jesús qué bueno es el señor la pregunta es qué es la muerte de jesús para qué fue jesús a morir si él no tenía pecado el secreto de la cruz nosotros estamos expuestos cada día a la muerte ahora qué tuvo que jesús morir satanás tiene tres influencias una tentar acusar y perseguir él viene a tentar viene acusarle y viene a perseguirlo la persecución pero es necesario volvernos al señor escuchen jesús nunca buscaba una reputación jesús no buscaba ser conocido jesús no buscaba el aplauso jesús no buscaba las tarimas por qué porque había muerto cada muerte escuche es diferente en lo natural cada muerte es diferente ninguna muerte yo he estado hermano orando por personas que están en agonía he hablado a su oído a su espíritu antes de morir y cada muerte siempre es diferente todas las muertes son diferentes cada muerte de los que están aquí es diferente escuche su muerte es diferente cada muerte es distinta a jesús le llamaban borracho falso profeta mentiroso a jesús le decían borracho falso profeta mentiroso cada muerte es distinta cada muerte es distinta lo repito porque así se le queda cada muerte es distinta cada muerte es distinta a jesús le decían mentiroso borracho falso profeta y quizás cuantas cosas más hermano le decían cada muerte es distinta pero si a usted le dicen falso profeta si a usted le dicen mentiroso si a usted le dicen cantas mal si a usted le dicen tocas mal si a usted le dicen predicas mal como se va a sentir se va a doler y si se duele es porque no ha muerto en algo usted tiene que morir en algo usted tiene que morir cuando le dicen algo contrario a lo que usted quiere escuchar y le duele tiene que morir si no le afecta si le da lo mismo es porque ella murió cualquier cosa que no sea una revelación no le va a cambiar cualquier cosa que no sea una revelación no le va a cambiar atento hermano al tema para que pueda agarrar las toas por eso que es importante saber como el enemigo actúa el enemigo escuche va donde Jesús y lo va a tentar el enemigo va donde Jesús y le va a tentar y la tentación corresponde a un deseo satanás va donde Jesús y lo va a tentar la tentación corresponde a un deseo cuando hay un deseo en ti satanás te va a tentar a ti por ese deseo que tú tienes escuche la tentación proviene por un deseo la tentación proviene por una necesidad el deseo que tú tengas de ahí te va a tentar satanás Jesús fue tentado escuche Jesús tuvo 40 días en el desierto y que tuvo hambre la tentación proviene por un deseo por una necesidad tú vas a ser tentado según tu necesidad Jesús en el desierto tuvo y satanás se le presentó a él y le dijo si eres el hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en ¿por qué pan? porque tenía hambre porque era la necesidad Jesús tenía hambre humano tenía hambre la tentación proviene por un deseo lo que tú desea la necesidad que tenga cuidado porque satanás te va a tentar por eso y le dice si eres el hijo de Dios miren enfoque si eres el hijo de Dios pregunta acaso satanás no sabía que era el hijo de Dios pregunta satanás le dijo si eres el hijo de Dios di a estas piedras que se convierta que se convierta en el pan pregunta satanás sabía que él era el hijo de Dios y por qué le preguntó entonces la tentación por una negatividad sigan entonces le dice si eres el hijo de Dios satanás escuche si sabía que Jesús era el hijo de Dios pero estaba esperando una palabra en que Jesús dijera si yo soy el hijo de Dios pero Jesús no dijo nada por qué porque ya había muerto no la agarraron si Jesús ya había muerto déjeme avanzar hermano porque se me va el tiempo Jesús podía convertir la piedra en pan Jesús podría decir si yo soy el hijo de Dios pero no dijo nada por eso cuando a ti te palmen la espalda mengua lo hiciste bien bien mengua porque si tú te levantas estás vivito vivito coleando pero si tú dices eso no me afecta porque la gloria es de Dios no a nosotros Jehová no a nosotros Jehová sino a tu nombre toda gloria toda onda toda alabanza porque ya has muerto alguien quiere morir los demás están vivos escuchen retenga esto en su espíritu el estar en autoridad y muerto ya no es nuestra voluntad por eso por eso que en el Señor nada es imposible la palabra imposible tiene que ver con que nada nada es imposible para el Señor escuche esto lo voy a incomodar un poco en su religiosidad lo voy a incomodar un poco en su en su espíritu escuche sígame Jesús Jesús no vino con autoridad escuche Jesús escuche no vino a la tierra con autoridad él estaba bajo autoridad Jesús no vino a la tierra con autoridad él vino bajo autoridad no la agarraron Jesús no vino a la tierra con autoridad sino él vino bajo autoridad por eso él decía padre los que tú me diste padre no se haga mi voluntad porque él no estaba con su autoridad él estaba bajo su autoridad ahora el que está bajo la autoridad tiene autoridad sigamos 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 mire el que oyó algunos oyeros pero no entendieron por eso que nunca ejercitó Jesús su autoridad nunca la autoridad de Jesús fue independiente a la del padre ¿por qué? porque él estaba bajo cuando tú estés bajo autoridad entonces serás usado pero cuando usted esté con su autoridad no vendrá nada Dios usa los que están bajo autoridad porque bajo es sujeción ya no vivo yo más Cristo vive en mí él nunca ejercitó su propia autoridad permanezca en la autoridad para permanecer en la autoridad entonces hay que morir cada día recuerde que en el reino de Dios las cosas todos los días se aceleran el problema que es que por una ausencia de muertos un déficit de muertos en la iglesia es que hay problema si la gente la gente muriera en las congregaciones sería diferente hermano si la gente muriera en las congregaciones no habría necesidad de reprender demonios de las personas si la gente muriera no habría necesidad de administración a las personas porque están muertos y ya no viven ellos y saben que viene todo de él o sea que hay que morir cada día y mire que en el punto natural en el punto natural nosotros tenemos que comer para vivir en lo natural nosotros tenemos que comer para vivir pero Dios dice muere para que vivas el hambre es una señal de muerte que interesante escuche cuando una persona muere jamás podrá decir ni jamás escuche conocerá la palabra no puedo amar cuando una persona muere jamás podrá conocer la palabra no puedo amar si ha muerto puede amar pero si no ha muerto nunca conocerá el poder amar porque porque él está en su naturaleza aún no ha muerto escuche Jesús amó a los fariseos y a los discípulos Jesús amó a los discípulos y a los fariseos los que le entregaron los que le entregaron Jesús amó a los discípulos y a los fariseos a los que le entregaron y amó a los romanos porque porque Dios es amor y Cristo tiene la misma influencia que Dios y Dios es amor y Cristo es amor por lo tanto él no podía odiar la agarró por eso que Dios es amor escuche él nunca nos va a decir ya terminaste porque eso significa que la cruz es limitada sino que cada día tenemos que morir necesitamos entonces volvernos al Señor porque usted es semejanza del Señor amén en la cruz tomamos la semejanza del Señor la gente lo mira a usted dice usted no sirve la gente lo mira a usted lo ve desenfocado la gente lo mira a usted y le dice no puedes no eres nada pero Dios cuando la mira a usted ve su semejanza en usted Satanás cuando lo mira a usted no lo ve a usted ve a Dios mismo en usted por eso que le odia a usted no por lo que usted es no por su carita bonita porque ve a Cristo reflejado en usted eso fue la muerte de cruz por eso que Satanás odia estos temas no le gusta que le hablemos de la cruz no le gusta que se prediquen de la cruz no le gusta la santa cena no le gusta que se hable de la sangre porque le recordamos su error de él enviar a Jesús a la cruz gloria al Señor el amor de Dios es grande mire Mateo 21 23 dice cuando vino al templo los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron mientras él enseñaba y le decía le decían con qué autoridad haces tú esto con qué autoridad haces tú esto a Jesús no le cuestionaron las sanidades a Jesús no le cuestionaron los milagros a Jesús le cuestionaron su autoridad Jesús dijo yo no he venido a hacer mi propia voluntad sino la voluntad de aquel que me envió amén todo lo que él hizo Jesús es porque estaba bajo una autoridad y el estar bajo autoridad es someterse Jesús cada día se sometía cada día se sujetaba ahora la pregunta es no sometemos ha muerto algo o falta todavía algo morir es como cuando usted dice me gustaría cantar como aquel hermano pero me gustaría que yo reemplazarlo tienes que morir me gustaría hacer esto esto allá debería yo estar ahí tienes que morir ya ahí tienes que morir amén alguien dice un fuerte amén a eso someterse hay que someterse escuche ahora usted como se somete muriendo un hombre muerto hay que morir hay que morir hay que morir diga conmigo tengo que morir 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 contra malo repita malo va a creer entonces el que muere un hombre muerto no tiene resistencia un hombre muerto no tiene resistencia ¿por qué? porque está muerto pero el que no muere pero que pero que yo que yo debería es que yo no te resista muere eso es importante estar ejerciendo autoridad Jesús ejerció la fe estando bajo autoridad la obediencia obediencia significa someterse a la autoridad voluntariamente sígame someterse significa que el estar bajo autoridad nosotros llevamos una autoridad de sujeción a él por eso la palabra obediencia significa sujetarse a una autoridad voluntariamente no es por obligación la muerte es voluntariamente tú vas porque la obediencia es someterse a la autoridad voluntariamente ya no vivo yo amén luz se reveló hasta que dice la escritura que se halló en el maldad se reveló porque no se sujetó el que no se sujeta se revela y aquel que no se sujeta se revela y aquel que no se sujeta se revela y produce otra vez la caída si no te sujeta producirás en ti otra vez la caída que se maníes la entrada a la cruz el único poder que Satanás no puede entrar es en un hombre estando bajo autoridad amén por eso que cuando cuando murió Jesús los sepulcros se levantaron hermanos los muertos se levantaron porque hay autoridad porque él estaba bajo autoridad cuando tú mueras a algo cuando hables cuando prediques cuando ministres los muertos se empezarán a levantar el que muere bajo autoridad resucita bajo autoridad por eso que Satanás al único que no puede tocar es a un muerto muera alguien dice amén a eso para llegar a poder a la presencia del Señor requerimos hermano una muerte voluntaria el enfoque es morir al temor a las dudas a la carne al orgullo a la vanidad a la falta de perdón por eso que usted no es nuevo hasta que muera eso no lo entendió Nicodemo tenía que nacer de nuevo usted no es nuevo hasta que muera Nicodemo no lo entendió usted va a ser nuevo hasta que muera Dios toma un hombre muerto para levantar a muerto porque el hombre muerto no critica porque el hombre muerto no toma su propia decisión porque el hombre muerto no tiene voluntad propia porque ha muerto así el Señor nos quiere escuche el hombre muerto no necesita preguntar cuál es tu voluntad Dios un hombre muerto no lucha con sus emociones porque no tiene voluntad propia él trabaja con autoridad pero los que mueren vamos de gloria en gloria pero primero es muerte y gloria la cruz no está diciendo el Señor que hay que tomar la cruz pero antes hay que negarse negarse a sí mismo tienes que negarte a ti mismo amén la tentación no da lugar a diferentes cosas cuando Jesús vino hermano y fue tentado Satanás lo vino a tentar lo que hablamos anteriormente y le hizo diferentes tipos de tentaciones pero él no hizo lo que Satanás quería que hiciera porque la tentación no da lugar a una manifestación Satanás quiso tentar a Jesús y le dijo haz esto haz esto y Jesús no hizo nada porque la tentación no da lugar a una manifestación cuando seas tentado no des lugar a la obra cuando seas tentado no des lugar a una manifestación eso es cuando estamos muertos alguien dice un fuerte amén que importante entonces morir por eso que Jesús cuando preguntó vosotros quiénes creen que soy yo y empieza un diálogo entonces en Mateos capítulo 8 nada adelante y Jesús hermano iba por la aldea y él preguntó quién es decir que soy yo y aparece Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente pero en el verso 30 Jesús dice que les mandó que no dijeran nada de eso a ninguno ¿por qué? porque estaba muerto escuche Jesús antes de ir a la cruz ya estaba muerto Jesús antes de ir a la cruz ya estaba muerto ¿a qué murió? al yo al yo necesitamos morir al yo cuando nuestro pastor Alex venga que nos pilla todos muertos amén usted entiende por eso que el estar bajo su presencia es estar en él cuando usted ha muerto es resucitado porque está bajo autoridad por eso la palabra dice el que habita a la sombra del omnipotente el que habita al abrigo del altísimo el que habita al abrigo del altísimo morará bajo del omnipotente escuche escuche el que muere tiene sombra cuando hablamos de sombra el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente tenemos dos palabras una es hebrea estela y panín estela y panín significa de la palabra imagen por eso que el señor dice que notarás imagen en el cielo en la tierra debajo de la tierra no hay que hacer imagen del señor lo tenemos claro entonces quiere hacer imagen que es que nosotros somos imágenes de él es que somos lo que él es está puesto en nosotros su esencia su naturaleza está puesta en nosotros entonces cuando el señor está hablando el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra ahí nosotros tenemos que vivir en su imagen imagen estela y panín y estela y panín significa de la palabra imagen rostro presencia y sombra imágenes rostro presencia y sombra el que habita bajo el abrigo del altísimo volará bajo la sombra bajo el rostro bajo su presencia por eso por eso que Pedro su sombra no sanaba agarraste su sombra no sanaba de quien era la sombra del que habita bajo el abrigo del altísimo porque era la imagen de él que estaba reflejada en Pedro no era la sombra de Pedro era la sombra del abrigo del altísimo y si tú tienes la imagen de él entonces rostro presencia sombra es imagen y tu sombra puede hacer lo mismo el problema que no estamos bajo el abrigo del altísimo porque no queremos morir porque no hay milagros en este tiempo porque la gente no quiere morir porque la gente le gustan los aplausos porque nadie quiere ir a las calles porque nadie quiere ir a las postas porque el ego porque la vanagloria nadie quiere morir y Dios quiere habitar donde hay alguien muerto porque el muerto no tiene voluntad propia ya terminó necesitamos someternos entonces a la voluntad del Señor retenga esto en su espíritu escuchen necesitamos cada día morir y para morir hay que vaciarse para morir hay que vaciarse y le invito hermano en que si usted quiere ver y ser imagen y que el rostro de Dios por eso Satanás cuando lo ve ve el rostro de Dios en usted ve la presencia de Dios reflejada en usted ve la sombra del Unipotente en usted no lo mira usted no me mira a mí ve la imagen de Dios en nosotros pero hay que morir a nuestro yo a nuestro orgullo a nuestras vanidades a que si yo estoy ahí a que si yo hermano dejemos a niñería hay que morir para eso hay que vaciarse si usted quiere ser usado hermano en este tiempo tiene que morir escuchen tiene que morir porque si usted muere si usted muere Satanás no puede ni tocar a un muerto no puede ni tocar a un muerto solo a los vivos hay que morir muere a los suyos y usted sabe lo que tiene que morir usted sabe creo que todos hermano necesitamos morir vacíese entonces vacíese y dígale al Señor Señor yo quiero morir de esto vacíese háblelo háblelo dígalo vacíese 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 en el nombre de Jesús vacíese dígale Señor yo tengo que morir a esto me enojo me da ira tengo celo me ahiro rápidamente este pecado que viene delante de mí vacíese muera eso muera el pecado vacíese vacíese de usted mismo vacíese de todo y desate una adoración en su hombre interior le invito a que desate una adoración en su hombre interior y mientras adora vacíese pregunta ¿quiere ser usado ya ahora? venga venga los que quieren morir venga alguien quiere morir venga recuerde que la muerte no es por evolución la muerte es voluntaria la muerte es voluntaria venga venga no va a quitar no va a quitar mucho tiempo venga venga vacíese ahora los que están aquí vacíense 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 la iglesia nos colocamos en pie vacíese vacíese nos vaciamos Señor en ti en tu presencia nos vaciamos queremos morir queremos morir queremos que nos uses queremos que nos uses Señor pero primero es morir pero primero es morir muera a sus pensamientos muera a su razón porque si razona usted va a caminar en su razón usted va a caminar en lo que usted es usted va a caminar en lo que usted piensa usted va a caminar en lo que le enseñaron tiene que morir para que camine no en su razón para que camine en la perfecta voluntad de Dios muera voluntariamente vacíese vacíese te adoro a ti en espíritu y en verdad te adoro a ti en espíritu y en verdad te adoro en espíritu y en verdad te adoro a ti en espíritu y en verdad te adoro a ti en espíritu y en verdad te adoro levante tu adoración levante su adoración dígase no te adoro dígase no dígase no en espíritu vacíese vacíese a través de la adoración muera a través de la adoración muera a través de la adoración vamos todos muriendo todos muriendo a través de la adoración Y te adoro a ti Así es En espíritu y en verdad Vamos Te adoro a ti En espíritu y en verdad Y te adoro a ti En espíritu y en verdad Sígalo, sígalo, sígalo Te adoro Por eso que Él busca Porque Él busca adoradores Por eso que Él busca Verdadores, verdaderos adoradores Porque hay muchos adoradores Que están vivos Por eso que Él busca Adoradores que estén muertos Porque sólo un adorador muerto No hace su voluntad Porque sólo un adorador muerto No canta por su voluntad Porque sólo un adorador muerto No canta su razonamiento Él busca adoradores En espíritu y en verdad Pero que haya muerto Alguien levanta su voz y diga Te adoro a ti En espíritu y en verdad Vamos, vamos Más fuerte Te adoro Vamos Que venga un ambiente en este lugar Provoque una atmósfera Provoque una atmósfera Te adoro Sí, así Eso, eso Más fuerte En espíritu y en verdad Vamos a provocar un ambiente de gloria Vamos a provocar un ambiente de gloria Vamos a provocar un ambiente de presencia Uh, 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 uh Te adoro a ti, en Espíritu y en verdad, y yo te adoro a ti, en Espíritu y en verdad, te adoro a ti, en Espíritu. Vamos, dígaselo, digan una y otra vez, fluya, fluya, fluya en el Espíritu, fluya en el Espíritu. Vamos, gima, gima en tu Espíritu, gima en su presencia, gima en su presencia, gima en su presencia. Te adoro a ti, hoy queremos morir, hoy queremos morir, para que tú nos uses, úsanos, 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 que no morimos, queremos morir, queremos morir, queremos morir. Te adoro a ti, en Espíritu y en verdad, te adoro a ti. Levante sus manos, levante sus manos, ríndase ante él, ríndase ante él, levante sus manos, ríndase, ríndase, ríndele. Nos sometemos, nos sujetamos a su autoridad, queremos estar bajo autoridad, ríndase ante él, nos vaciamos. Te adoro a ti, en Espíritu y en verdad. Oh, sí, te adoro a ti, en Espíritu y en verdad. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, ya no vivimos nosotros, más Cristo, más Cristo, más Cristo, más Cristo. En nosotros, sí, 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 y te adoro a ti, en Espíritu y en verdad. Gríndalo, gríndalo. Te adoro a ti, crámalo, crámalo, crámalo. Clama en el Espíritu, adoro a ti, en Espíritu y en verdad Y yo te adoro a ti, en Espíritu y en verdad Alguien levanta su adoración a ver Espíritu Santo, Espíritu Santo, descienda a este lugar Y declara, profetizamos, que tu gracia, que tu manifestación, no nosotros soprobar Alguien grita gloria a Dios, alguien grita aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y te adoro a ti, en Espíritu y en verdad Te adoro a ti, en Espíritu y en verdad Te adoro a ti, en Espíritu y en verdad Oh sí, te adoro a ti, en Espíritu y en verdad Adonamos, te exaltamos, te damos gloria Adi, 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 solo adi Adi, 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 solo adi Adi, solo adi, solo adi, solo a Cristo Cristo, a ti, a ti, a ti Te adoro a ti, en Espíritu y en verdad Te adoro a ti, en Espíritu y en verdad Te adoro a ti, en Espíritu y en verdad Fluya Te adoro a ti, en Espíritu y en Fluya, fluya Te adoro a ti Levante sus manos, levante su momento Un momento, un momento Y empieza a adorarle Las manos son señal La boca es señal Las manos son señal La boca es señal Alguien haga una señal Haga una señal Las manos son señal La boca es señal Alguien puede hacer una señal Alguien puede hacer una señal Alguien puede hacer una señal Grita, grita Te adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Alguien grita Aleluya Grita, grita Aleluya Grita Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Que adoro a ti, en Espíritu y en verdad Amén Den un fuerte aplauso al Señor Linda palabra, hermosa palabra El poder de la cruz El poder de la cruz Ojalá haya entendido hermano lo que es el poder de la cruz Me acuerdo en el congreso de jóvenes El pastor Erick Rivero Riveros Él dijo que un brujo lo había amenazado de muerte Dijo no se preocupe, le dijo Porque yo ya estoy muerto Ahí cuando dice que al Señor le gusta el olor a muerto Cuando nosotros morimos hermano Y nos entregamos al Señor Dios bendiga al Señor Hermanitos, les quiero pedir un momento Quiero hoy honrar a una mujer Que ha cambiado mi vida Me dio tres hermosos hijos La mujer más bella del mundo Para mí Para mí Que hoy está de cumpleaños Berito ¿A dónde está? ¿A dónde está? Disculpe hermanito Pero no sé si ustedes saben Cuando nosotros llegamos al Señor Llegamos con nuestro matrimonio destruido Y de a poco el Señor fue orando en nosotros Por eso yo le sirvo al Señor Con todo mi corazón Le sirve mi esposa Mis dos hijos Más mi hija que está en la playa Pero ella danza Es la chiquitita esa que buena para gritar Ella Servimos los cinco al Señor Yo bendigo al Señor por eso Y quiero decirle algo hermano Que a las madres que están sin sus hijos O a los hijos que están sin sus padres Todo lo puede hacer el Señor Todo, todo lo puede hacer el Señor Créale hermano De verdad yo se le digo Créalo Créale al Señor Así que me acompañan a cantarle el cumpleaños feliz A esta hermosa mujer Hermanos Por favor Cumpleaños feliz Que seamos a ti Que el Señor Que el Señor es mía Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Gracias hermano Por entregarme Esos minutitos Y Voy a decirle un joven Que quiero mucho Para que los bendiga A nuestro regreso a casa Hermanito Elías Por favor La oración Para que nos vamos Con una bendición Dios bendiga Hermanito Elías Levanten su mano Ahí donde está Señor te damos Gracias Señor Por este día Gracias Señor Por tu palabra Señor gracias Por mi hermano Alejandro Que trajo esa palabra Por nuestro hermano Rodrigo Señor Que ministró la alabanza Gracias Señor Porque nos vamos Bendecido Dios Para nuestro hogar Señor bendiga A nuestra familia Señor a nuestra esposa Señor a nuestro esposo Señor y prepara Nuestro corazón Para lo que se viene En la tarde Señor en este culto Sabemos que va a ser Mucho mejor Señor Padre Los que van en auto Señor en locomoción Señor que hayan ángeles Señor cubriendo sus vidas Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la Iglesia dice Amén y Amén Amén